Siempre cae bien una parrilla con el barrio, pero ¿quién hace la parrilla? Bueno, obvio, el que puso la casa, o será el que puso el parlante. Sin música, eso no aprendía. O Quique, que trajo los chorizos. O Fío, que trajo los panes para los chorizos. O Carlita, que trajo las salsas para los panes con chorizo. O seré yo, que puse las bicolor que van tan bien con los panes con chorizo y las salsas. Mmm, bueno, felizmente está claro, la parrilla la hacemos todos. Y es que una parrilla une al barrio, y se disfruta más con unas cristal bicolor. Cristal bicolor. ¡Gracias!